Final al fin, realmente a veces las finales no se ven partidos bonitos, se ven más que nada partidos como el que se dio hoy, muy trabado, de muchas faltas, porque las finales hay que ganarlas, y bueno, esta no iba a ser la excepción, creo que por momentos el equipo más que nada en el segundo tiempo jugó bien, cuando se hizo dueño de la pelota creó situaciones, creó bastante peligro, pero después nos encontramos con un gol en contra que obviamente nos estaba complicando la situación, pero más allá de todo, después con mucha garra más que nada, se logra el empate y que nos sirve para terminar un resultado igualado, pero sabiendo que nosotros igual tenemos que ir a hacer la tarea allá a Puerto la Cruz. Acá está muy parejo en todo, en goles, en contra, en puntos, en clasura, ha sido un equipo que ha mantenido muy bien, jugadores de mucho oficio, creo que en el primer tiempo el oficio de ellos nos llevó a quitarnos la pelota y de repente a la hora de llegar llegaban más claros, pero en el segundo tiempo fue nuestro y para que tú veas cómo son las cosas, hacen el gol ellos, así que creo que fue un partido digno de una final y que esto empieza, pero todavía nosotros hemos sido muy buenos visitantes, ellos también han sido buenos visitantes y locales, estamos parejos en todo, así que podemos ir allá y también podemos buscar los tres puntos, hacer un buen partido, sabemos que va a ser difícil, nadie dijo que iba a ser fácil y que esto continúa, o sea, quedan 90 minutos donde hoy cometimos un error y lo pagamos caro, estamos 1-1, quedamos donde nosotros podemos, estamos hablando de un equipo que ha sido contundente, que ha hecho goles bastante de visitantes, entonces yo creo que allá podemos ir, así que esta semana ya les dije a los muchachos, o sea, estos muchachos acá pueden ir allá y ganar, ¿por qué no? Siempre hay una primera vez. Pusimos nuestro empeño, un partido de ida y vuelta, no sabía que iba a ser nada fácil, pero pusimos nuestro empeño, son cosas que pasan en el partido, no bajamos la guardia, nosotros no bajamos la guardia, un Zamora que siempre son, peleamos mucho en lo que venimos buscando, los contragolpes, no bajamos los brazos, solamente vamos a seguir llevando nuestro esfuerzo dentro de la cancha, lo que vamos a poner cada domingo, yo creo que el domingo también va a ser un partido físicamente de ida y vuelta. Gracias. Gracias.